¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes. Aquí estamos listos para lo que ustedes gusten. A la orden. Economista, ¿cuáles son los planes de ejecución de bioseguridad y operaciones ante esta emergencia sanitaria? Bueno, nosotros desde que reiniciamos operaciones hemos venido cumpliendo a rajatabla los protocolos establecidos por las entidades correspondientes. Entre ellos, pues bueno, ninguna persona que no porte su mascarilla puede ingresar a la terminal terrestre y peor aún viajar. Hacemos toma de temperatura en todas las puertas de ingreso a la terminal terrestre. Exigimos a todas las cooperativas de transporte también que apliquen las medidas de bioseguridad, que desinfecten y limpien las unidades después de cada viaje. Asimismo, que no permitan el ingreso de personas que presenten evidentes síntomas de refriado o coronavirus. Y además hemos coordinado con el Ministerio de Salud Pública para que se realicen pruebas rápidas a una cantidad aleatoria de personas. Con lo cual hemos cumplido con los protocolos y sobre todo colaboramos para evitar que este virus se continúe propagando. Así es. Ahora, ¿todas las normas están completitas en los puestos o en los centros de alimentos? ¿Usted se refiere a los locales de despedido de comidas en la terminal terrestre? Lógico. Estamos hablando del terminal. El centro de comidas es el terminal. Correcto. En el patio de comidas hemos instalado unos separadores en cada mesa para que se guarde el respectivo distanciamiento social. Todos los locales tienen la obligación de tener también su gel antibacterial. Todos los empleados deben portar mascarillas. Y eso básicamente, como ustedes podrán estar enterados, el día viernes hicimos la inauguración de una ampliación del patio de comidas. Y pues bueno, ahí vamos avanzando. Ya. Sobre la circulación economista a campos de transporte intercantonal, interprovincial e internacional. ¿En qué porcentaje se está manejando este transporte? El transporte intercantonal se encuentra 100% activo. En lo que respecta al transporte interprovincial, el COE cantonal ha ido paulatinamente abriendo rutas y frecuencias. Al momento, básicamente tenemos habilitado lo que es la ruta hacia Santa Elena, hacia el Cantón La Troncal de la provincia del Cañar. Está habilitado también ya toda la provincia de Los Ríos. Y eso por el momento. Estamos a la espera de que el COE cantonal analice y tome la decisión de habilitar nuevas rutas. Y pues esto sería anunciado en los próximos días. Ok. El economista Juan de Calderón le tiene preguntas. 8 y 18, 8 y 18, 8 y 18. Economista. Gracias, gracias, licenciado. Saludos cordiales. Economista Campos. A propósito de esta última respuesta suya, usted dijo la provincia de Los Ríos. Todos los ríos se está habilitado porque teníamos conocimiento de que era solamente Babaoyo, si mal no recuerdo, economista Campos. ¿Es toda la provincia de Los Ríos que puede establecer ya la comunicación con Guayaquil? ¿Cómo le va? Sí, efectivamente nosotros teníamos habilitado únicamente el cantón Babaoyo de la provincia de Los Ríos. Pero desde este fin de semana el COE cantonal ya aprobó toda la provincia de Los Ríos. Por lo tanto, desde el día sábado, básicamente ya las personas pueden viajar hacia Quevedo también. Y desde el día de hoy hacia Vinces y Palenque. Por lo tanto, al día de hoy, todos los cantones de la provincia de Los Ríos se encuentran habilitados. Perfecto. Entonces, toda la provincia de Los Ríos se suma. En el supuesto, aunque la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil ha dicho que el semáforo verde está verde todavía para la ciudad de Guayaquil. Pero en el supuesto de que se establecieron a disposición en ese sentido, las terminales terrestres de la ciudad, tanto Pascuales como el terminal terrestre del doctor Jaime Rondós Aguilera, están habilitados, están en perfectas condiciones para una posibilidad de esta naturaleza economista Campos. Así es. Nosotros, ambas terminales están operando en este momento, evidentemente con las restricciones correspondientes en lo que respecta a horarios, aforos y rutas que todavía no se han aprobado. Pero en el caso de que se decidan ampliar nuevas provincias, nuevas cooperativas, nuevas rutas, estamos listos para recibir a las personas y para colaborar en la reactivación económica del país. Como les decía, estamos a la espera que el Código Cantonal en los siguientes días autorice nuevas rutas y nuevas cooperativas para que ingresen a funcionar. Economista Campos, este fin de semana, con el feriado incluido, se movilizaron aproximadamente 49.000 pasajeros por terminal terrestre. ¿No hubo ningún problema, ningún inconveniente para satisfacer esa demanda ciudadana? No, no tuvimos ningún inconveniente, más allá de que siempre es necesario recalcarle a la ciudadanía la importancia de que cada uno colabore con las medidas de bioseguridad, que todos guarden el distanciamiento social, usen sus mascarillas, colaboren para cuidarse a sí mismos y para cuidar a sus familiares. Pero efectivamente no tuvimos problemas, gracias a Dios, y ahí vamos avanzando. En el aspecto de la reactivación comercial de la terminal terrestre de pasajeros, ¿cómo están calificando ustedes esa actividad al momento, Economista Campos? Los locales comerciales están operando normalmente, todos. Evidentemente hay una contracción económica que afecta a las ventas. No obstante, estamos haciendo las gestiones para que el sector comercial se reactive. El día viernes también anunciamos el lanzamiento de una nueva tecnología para la venta de boletos, una aplicación móvil que se denomina, por supuesto, con lo cual las personas podrán comprar boletos sin necesidad de ir a las ventanillas. Al momento hay ciertas cooperativas, esperamos que se vayan incorporando otras. Y, pues bueno, esperamos que de a poco las personas vayan movilizándose, vayan más personas y que a su vez también puedan reactivar de mejor manera el sector comercial. Pero al momento están operando los locales, esperando a la ciudadanía. A propósito de esta aplicación, Economista Campos, ¿está trabajando con la mayoría de las cooperativas que están funcionando en estos momentos? ¿La mayoría? ¿No todas? No todas. Esta es una decisión voluntaria de las cooperativas, pero creemos que con el pasar de los días se van a ir incorporando otras porque no les cuesta un centavo y es un canal adicional de ventas donde no tienen que pagar ni empleados, ni costos de mantenimiento, ni costos de operación. Por lo tanto, creemos que esto va a ser un éxito, tanto para la ciudadanía como para las cooperativas de transporte. Una pregunta indiscreta, mi querido economista, ¿va rumbo al trabajo usted? Correcto, tengo que preparar unos papeles porque tenemos una reunión en el COE cantonal a las 10 y media de la mañana, por lo tanto, tenemos que ir con todas las herramientas para seguir solicitando que se aperturen nuevas rutas. Ok. Sí, no se preocupe que no nos arriesgamos a que nos muestren, estamos estacionados, tranquilo. Ya estamos a dos minutos de la terminal. Ok, muchas gracias al economista Clíder Campos West, director de Terminales Terrestres de Guayaquil. Muchas gracias, economista.